Chispita Tu pasado se perdió Pero, Chispita No llores por favor Piensa, Chispita Que no todo es dolor Sueña, Chispita Y no tendrás temor Y así un día, Chispita Regresará el amor Chispita Es el pan y la sal Chispita Quisiera encontrar La suerte que el destino Le ha de dar Chispita Enciende la luz Chispita Abraza una cruz Pues en el alma Vive la inquietud Pero, Chispita No llores por favor Piensa, Chispita Que no todo es dolor Sueña, Chispita Y no tendrás temor Y así un día, Chispita Regresará el amor Pero, Chispita Pero, Chispita No llores por favor Piensa, Chispita Piensa, Chispita Que no todo es dolor Sueña, Chispita Y no tendrás temor Y así un día, Chispita Regresará el amor Chispita 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 Gracias.